Vamos de nuevo, hoy es un día que voy a enseñar para muchas personas Muchas, ¿eh? Yo creo que cumple el día de hoy, el cuarto de enero Felicidades, pero yo quiero felicitar a ti Porque es bien importante para mí la vida Mayri, que es una gran amiga mía, le mando un besote Hoy cumpleaños, nos está escuchando en este momento Y por eso Mayri, te quiero poner en serio Cantaba el Rey David, hoy con el señor ya de su nombre Me la cago, me la cago, me la cago Ay, que te la pases muy bien, que invitanos los tacos de chicas no